...distintos temas, el primero de ellos está vinculado con la situación económica y también tiene que ver con los ribetes de esta gira fantasmagórica que está haciendo masa con Máximo Kirchner, no sé qué podrá hablar un chico que a duras penas terminó el secundario con líderes mundiales como es el caso de Xi Jinping, el más allá que no compartamos su ideología es el presidente de uno de los países más importantes, más poderosos del mundo pero vamos a hablar de economía, ese tema que tanto nos aflige a los argentinos y qué mejor para hablar de esto y también de política con Ricardo López Murphy actualmente diputado nacional pero una vez cuando lo presenta como diputado nacional parecería que fuera poco después de haber sido precandidato, mejor dicho candidato a presidente de la República con mucho éxito tanto fue el éxito que la primera elección en la cual se presentó estuvo arriba de los 15 puntos pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó 27 puntos transformándose en el ganador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría de candidato a presidente de la República o sea fue el candidato a presidente que ha votado en la ciudad y ahora se presenta como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una ciudad que por cierto conoce muy bien porque la transita diariamente y no desde oscuros helicópteros o de autos con vidrios polarizados sino que es muy frecuente encontrarlo en el colectivo 37 con su atallé yendo a su domicilio en la provincia de Buenos Aires esto cualquiera que toma esa línea de colectivos lo podrá haber vivenciado claro ejemplo republicano una república que él como me dijo una vez la siente en el medio de su pecho pero sin más preámbulo vamos a hablar con Ricardo hola Ricardo ¿cómo andás? sí ¿cómo estamos? ¿cómo andamos? acá justamente estaba recorriendo y saludando ciudadanos en la calle bueno que te conoce muy bien y lanzado a ser candidato a jefe de gobierno pese a que hoy hubo una reunión donde estaban otros candidatos a jefe de gobierno pero evidentemente faltaba tu presencia y hay algunas encuestas por caso vi una que hizo por Twitter el periodista Gabriel Ziblatt que te ubica en muy buena posición no sé por qué no estuviste hoy en esa reunión no, es muy simple es muy simple yo coincido con la medida porque la ha impulsado la baja de ingresos brutos y también la idea de converger a un nivel nulo para la agricultura, la industria y dejarlo a la vienta de bienes finales que el impuesto a los ingresos brutos es un matapime yo siempre estuve proponiendo esto de hace muchos años y hoy concretaban eso lo que a mí me parecía que el formato en que se iba a presentar era de un acto de campaña y yo no estoy apoyando en la campaña al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y me parecía que prestarme a esa escenografía podía dar una indicación confusa así que no fui y reconozco que estoy de acuerdo con la medida pero no quiero que estos hechos se utilicen para el acto de campaña yo le había ofrecido, yo estoy dispuesto a ir a una reunión personal y después salir y explicar mi acuerdo pero no a sacar la foto como fue evidente para los que veíamos el acto que tenía un propósito electoral legítimo pero yo no tengo por qué prestarme Sí, evidentemente muy de acuerdo con la coherencia que has tenido siempre en la vida política y hay una encuesta, la que te decía yo recién la podés consultar vos también en el tuit de la cuenta de tuit de Gabriel Ziblatt donde sobre 17.000 votos aparecés vos con un 40% encabezando esa encuesta con lo cual me sorprendió a mí que no estuviera porque estaban otros candidatos que sabemos No, bueno, si hubieran ido los otros candidatos presidenciales y se lo hubiera vaciado de faccionalismo al acto yo estaba de acuerdo en ello no para convertirlo en un acto faccional que es legítimo pero no tengo por qué prestarme esa es la diferencia que hay acá en juez Que me parece muy republicano tu proceder Y yendo al tema estrictamente económico nos duele enormemente que andamos mendigando por el mundo dólares incluso desconociendo los estatutos por ejemplo de los BRIC y también aceptando que en la cara le diga al presidente de la república Lula que mi amigo que está sin dinero siendo a China con una persona como... Sí, el mendicante El mendicante No, pero eso fue, Jorge, un papelón de dimensiones que yo no recuerdo en nuestra historia nacional Primero, fueron desinformados y se encontraron en China con esta novedad pero eso es una falla de nuestro servicio exterior de nuestro embajador en China del funcionamiento de nuestros cuerpos que es increíble que nos sometamos a esos episodios que hablan de un amateurismo inaceptable para el desempeño de altos cargos y el segundo episodio que es inaceptable es esto de ir con una delegación de 37 personas pero como un país que está en una situación muy grave de indigencia y de pobreza y de limitaciones se van en una fiesta turística ¿Qué tenían que hacer ahí Cecilia Moró, Máximo Kirchner, la diputada Pinaca? Yo digo, ¿es razonable que el país les pague estos viajes turísticos a toda esta gente? ¿Es razonable hacer esos gastos desmedidos? Vos, fíjate, vos vas a pedir ayuda y vas con una delegación de 37 como si fuera un pará oriental desde ya causás una pésima impresión Y con un avión presidencial que cuesta una fortuna Bueno, otro disparate Fíjate vos, en esta crisis con estas privaciones comprar un avión es una cosa pero es que yo hay momentos en que no puedo entender qué es lo que están tratando de hacer Ese es mi problema No, no, me parece que no no tienen un radar sobre lo que está pasando en la sociedad y sobre los problemas que estamos enfrentando Por eso el viaje turístico que debo reconocer lo deben de haber disfrutado enormemente una oportunidad de conocer China es caro ese viaje y seguramente hacerlo a costa del Estado es un divertimento por eso es un escándalo para nuestra sociedad 14.000 dólares por hora cuesta de combustible solamente el avión este con lo cual empieza a sacar números multiplicarlo por 29 horas multiplicarlo más todas las festicholas que deben hecho La ida y vuelta La ida y vuelta Las festicholas ahí adentro como han comido seguramente y bebido Hoteles Es una estudiantina es un viaje de egresados el que están haciendo o mejor dicho un viaje de fin de curso A otro precio, ¿no? Claro, obviamente A un costo extravagante Y con la nuestra A mí me falta me pierdo la perspectiva de yo hace muchos años un ministro de Hacienda yo recuerdo que iba solo a las reuniones con un portafolio ni quiero mencionar el nombre simplemente si alguna vez me desafían lo voy a hacer y recorría las capitales de Europa también estaba en una situación crítica él y su portafolio ¿Y por qué hacía eso? Bueno, porque decía no puedo ir a pedir este trato especial rodeado de de una comitiva no se puede es inverosímil para el resto que tiene dificultades Estamos de acuerdo con la baja de impuestos pero a veces me pregunto porque nadie puede estar a favor de que se siga sosteniendo un impuesto tan distorsivo y tan lesivo de las pymes como es el de ingresos brutos pero ¿por qué hacerlo recién ahora? Bueno, ahí hay es verdad está todo ese punto yo creo que era prioridad bajar ese impuesto en lugar del otro que bajaron anteriormente pero bueno concedamos que la reforma va en la buena dirección eso eso es un paso importante y si nosotros somos electos vamos a culminar esa reforma que permitirá reconstruir un sistema impositivo más razonable que el que hoy tenemos ¿Qué sentís vos cuando tus ideas que incluso fueron me acuerdo denostadas en su hora y que incluso tuviste que renunciar en su momento con un cuando el ajuste que vos querías implementar si se puede llamar ajuste digamos la estabilidad de las cuentas públicas era infinitamente menor a las que se hicieron a posteriori ¿Qué sentís vos cuando ves? Yo creo que hay una reivindicación por eso esa es la pregunta hoy todo el mundo reconoce que si hubiéramos actuado a tiempo y hace muchos años atrás esta decadencia y este padecimiento no lo hubiéramos pero bueno por supuesto tengo el reconocimiento y la satisfacción de eso me hubiera gustado que no hubiéramos cometido los errores dramáticos que hemos cometido estos 20 años y sobre todo lo que estamos cometiendo en este momento con esas actitudes no profesionales de baja jerarquía y dando la idea de que la élite argentina vive la élite política vive en un mundo de fantasía ese es el problema que tenemos Jorge acá estoy rodeado de mucha gente no si y te quiero dejar y te quiero dejar no te tiraba alguna pregunta para que también esta pregunta sirviera para que delante de la gente te puedas explayar pero bueno por dónde estás es el programa de Jorge Enrique estoy acá cerca de la plaza Vicente López ah bueno bueno ahí seguro que vas a tener un éxito como en toda la ciudad de Buenos Aires colosal como te gusta decir a vos colosal gracias por la ayuda un abrazo enorme Ricardo y lo mejor para vos y seguimos con nuestro programa y